¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cards En el vídeo de hoy vamos a fusionar este coche que me faltaba Este coche que no recuerdo muy bien como se llamaba, pero que vamos a saber enseguida Este último ya lo tenemos, el nuclear Y me faltaba este, el cual no tenía el coche Fluid Que me salió hace poco en máquinas Así que lo maximé al 5, 5 coches Fluid ¿Qué es lo que me hacían falta? Más aparte, 2 cartones, 5 vulcanos y 5 polares Ese vulcano la verdad que lo voy a echar un poco en falta cuando lo donemos Porque es un buen coche, pero no pasa nada chicos Ya lo recuperaremos en futuras máquinas Bueno, vamos allá, os voy a enseñar este coche Me gustaría dejarseis un gran like para que siga subiendo vídeos de Clash of Cards Que os lo enseñe todo, que os traiga todo lo nuevo Que muy pronto va a haber nueva actualización Vamos allá, le voy a dar a fusionar Ahí está, bueno, a ver Fusionar, quiero fusionar, claro que sí Ahí está, fusionar Y este sería el nuevo coche fusionado Que se llama Ciudadela Chicos, aquí lo tenéis Bueno, como podéis ver Puede desplegar hasta dos torretas Centinela fijas Voy a probarlo, voy a jugar un poco con él Vamos a ver su habilidad especial chicos Y nada, os dejo con el gameplay Como he dicho antes, dejar un like A ver si llegamos a una buena cifra de likes 100 likes, que estaría muy chido Así que nada, vamos allá Os dejo el reto Venga chicos, me despido Y muy pronto con más Clash of Cards Suscríbete ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!